Tu día ya llegó Quiero que tu sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice canción que dice Me ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no va a entrar más para que hacer ¡Bravo!